La casa de los famosos México. Wendy explota con los participantes y en específico con Poncho porque le menciona que ella es la que deja sucio el baño y siempre le echaron la culpa a la Barbie. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que recientemente Poncho de Nigris entró a el baño. Por ese motivo, se le ocurrió abrir la puerta del baño de las mujeres. Obviamente no había nadie adentro, pero se percató que había suciedad. Por ese motivo, una vez que todos estaban en la mesa, él dijo que la Barbie injustamente había sido juzgada, pues se percató que era Wendy el personaje que realmente no tenía el cuidado suficiente en el baño. Ante esto, Wendy dijo que anteriormente sí fue la Barbie y que por primera vez ella no tuvo el cuidado correspondiente. No obstante, los presentes comenzaron a ser muecas de risa, pues para ellos, la Barbie fue injustamente calificada como una persona que no tenía el aseo correspondiente en este lugar. No obstante, ahora queda la duda si realmente fue la Barbie o siempre fueron otras personas y solamente le adjudicaron esta culpa. Por otro lado, Wendy de inmediato se comenzó a defender insultando a Poncho y también mencionando que Sergio recientemente había ido al baño y Poncho se había quejado, pero que como ahí no le decía nada. A lo que Poncho dijo que Sergio no hizo nada malo en el baño y simplemente no le había gustado entrar después de él, pero que en limpieza todo estaba bien. A diferencia de Wendy, posterior a eso se empezó a molestar con los diferentes concursantes que estaban haciendo o le estaban diciendo cosas. Por esa cuestión, nos damos cuenta de que Wendy se molestó que le dijeran eso y comenzó a enumerar a los personajes que en realidad, según la perspectiva de Wendy, si eran sucios en el baño y que por una vez no la van a juzgar. No obstante, en palabras de Poncho, posiblemente la Barbie nunca fue el personaje al cual le tenían que adjudicar todo este tipo de cosas. Suscríbete y activa las notificaciones.